Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos, fortuna divina, hoy es día sábado, el amado arcángel Satiel, la transmutación, el rayo violeta, el que nos ayuda a todo lo que tiene que ver con procesos de duelo, hay que terminarlos, hay que cerrar ciclos, y el amado arcángel Satiel cumple esa labor, el color violeta, ustedes se están pasando por un duelo, están atravesando por una situación difícil que hay que darle, se finice, hay que terminarlo, entonces se le ofrece al amado arcángel Satiel que nos acompañe en ese proceso, entonces le ofrecemos una velita de color violeta y comenzamos a trabajar de la mano del amado arcángel Satiel y ofrecemos este programa como toda nuestra vida, nuestra familia, al amado arcángel Miguel para que sea nuestro abogado y protector, para apartar todo lo que nos protea, nos coloque dentro de ese círculo de protección, diciéndole a todo lo malo, no pasarás, porque dentro de este círculo de protección solamente hay amor, hay luz, hay toda la misericordia de nuestro padre, gracias a nuestro amado arcángel Miguel, las personas que nacen un día como hoy 18 de enero, como nuestro compañero Diego Calderón, le damos un feliz feliz cumpleaños a Dieguito, él siempre nos está acompañando en los ceremoniales, él es de los que está bien cumplido con otros, ya nos lleva acompañando hace tres años en los ceremoniales, entonces pues a él muchísimas gracias y el ángel que lo acompaña es Yesalel, que es el ángel de la fidelidad, una de las características de este amado ángel Yesalel es que ayuda a los matrimonios en crisis, él intercede para que se arreglen parejas de enamorados que están peleando Yesalel, parejas de novio que están peleando Yesalel, parejas de esposo que están peleando esposos Yesalel, se le ofrece una vela de color azul y le decimos que por favor intervenga, interceda para que todo se arregle, el cuarzo es el azul, el cuarzo es el turquesa, el color azul y los números de la suerte para las personas nacidas un día como hoy son el 16 y el 94, que reciban muchísimas, muchísimas bendiciones y regalos materiales, así como los que entregamos el día aquí, con los números de las AS, los números de los nomes, miren lo que pasó el día de ayer, les coloco nada más una partecita del informe, ustedes quieren ver todo el informe de lo que pasó con los sorteos los ángeles de Tony, así se llama en YouTube, los ángeles de Tony, ustedes van allá y allá al comienzo del programa les colocamos todos los aciertos, casi todos los sorteos y las loterías que jugaron el día anterior y los vamos cruzando con los números que se entregan en el programa, con las AS y con los nomos, ayer por ejemplo, este sorteo del paisita, el paisita siempre nos está trayendo muchas alegrías, cuatro cifras, vea este número, 47.58, si se hace la apuesta de mil pesos con el 47.58 en el paisita que sea el sorteo recomendado en este programa, pues se ganan cuatro millones y medio de pesos, por dos mil pesos son nueve millones de pesos, por cinco mil son veinte millones de pesos, entonces si ve que son bendiciones que están llegando y es una parte pequeña de todas las bendiciones que papá Dios nos entrega, él utiliza muchísimos canales de provisión que llegan a nuestro a nuestro hogar, por el trabajo, por unas buenas ventas, hay muchísimas formas para que papá Dios nos ayuda con esa con esos recursos, mire 47.58 y en Bucaramanga se juega este sorteo y este sorteo el día de ayer, los dos, se juega un sorteo de día y un sorteo de noche, los dos números de cuatro cifras los entregamos acá, con el hada azul, es el hada que entrega, aquí vamos a morir, en este momento va a entregar el hada los números para el día sábado, ella entregó el 33.80 y ya lo sale 33.80, ganador para otros, claro, nueve millones de pesos y el hada de la noche lo entrega el gnomo que también entrega los números los sábados, ya los ha entregado en YouTube, los acabamos de entregar allá en YouTube, así de que los que deseen saber los números de los gnomos, entonces van a YouTube, los ángeles de Tony, se suscriben, hay que suscribirse para que les llegue la notificación, le colocan clic a la campanita, 44.61 y sale ganador con el sorteo de ayer de la hormiguita, yo lo llamo así la hormiguita, 44.61, allá son tres aciertos de cuatro cifras, imagínense para ganar un sorteo, una lotería de cuatro cifras, es una solamente probabilidad entre diez mil, una entre diez mil, entonces aquí vea cuántos sorteos estamos entregando acá, ganadores tres, somos afortunados, claro que sí, somos bendecidos, requete bendecido, 0274, número entregado por el hada del treo de las cuatro hojas y sale con el chontico sorteo que se juega en Cali, en Cali en el Valle, 0274 también de cuatro cifras, de 4, 4, 4 cifras, este sorteo que también es de los consentidos de nosotros, el sinuano que se juega en Montería, allá en Córdoba, todos los días está marcando y sí que hemos entregado aquí con las hasas y los nuevos números de cuatro cifras para este sorteo, ya le conocemos hasta el nombre de la señorita, la presentadora a la que entrega los números allá se llama Kelly Joana, chiquita Kelly Joana, muchas, muchísimas gracias por, ya se entregó el número el jueves, el noventa y ocho cinta y cuatro y sale ganador el viernes, eso es rápido, es rapidísimo y es el gnomo banquero, ocho ochenta y cuatro y del magazine, este magazine es el que entregamos nosotros a las personas que nos acompañan en los ceremoniales de oración, nosotros nos reunimos cada mes y aprovechamos la energía de cada mes, es una energía diferente, este año recibimos al amado arcángel Gabriel, porque el amado arcángel Gabriel es el que rige para todo el año 2020, cada año hay un arcángel que está a cargo de todo lo que tiene que ver los 12 meses, este año son las buenas noticias con el amado arcángel Gabriel y las personas que nos acompañan en los ceremoniales, les entregamos un magazine con unos números especiales y en y dentro de ese magazine vea todos los días yo les estoy colocando más de ocho números de cuatro cifras entregados dentro del magazine, loterías grandes, loterías de Boyacá, sorteos como el dorado, se han entregado acá en el magazine y más de setenta de tres cifras, entonces son regalos que estamos entregando a las personas que nos acompañan en los ceremoniales como el que vamos a realizar con la voluntad de nuestro padre el próximo domingo veintiséis a las diez de la mañana en el salón azul en Normandía para recibir al amado arcángel Gabriel, las personas que nos acompañan directamente en el salón, se van a recibir el tintico, el refrigerio y todos los regalos que estamos mencionando acá, además de el audio, si va a quedar grabado las oraciones, se las enviamos por whatsapp para que ustedes la descarguen en formato mp3, se hagan su archivo allá con todos los ceremoniales y las personas de fuera de Bogotá, allá a su casa les enviamos también el audio en donde va mencionado el nombre de cada uno de los participantes, así de que el nombre de los que participan de fuera de Bogotá, ahí va incluido en el audio, además en la cajita, va una caja y en la caja entregamos el nuevo magazine, el de las buenas noticias con miles de millones que van ahí en este magazine, con los números que entrega las hadas y los gnomos, y hay una sección especial de los amados ángeles, también van a recibir el amuleto que es un cuarzo verde para atraer el dinero, cuarzo verde excelente para equilibrar el sistema nervioso, ideal para la prosperidad espiritual y material, símbolo de la esperanza, el trabajo y el dinero, ya viene listo con el ganchito para colocar ahí en un collar o en la pulserita o tenerlo en una bolsita y se coloca ahí en la caja del dinero o en la caja de registradora, la idea es que puedan estar recibiendo el dinero que es lo que se necesita para poder construir los proyectos, 321-458-6694, los que deseen el mensaje de los ángeles por favor colocan en los comentarios, bien, bien por favor hacen su solicitud en forma correcta y entregamos, hoy vamos a entregar dos mensajes durante el programa, así de que la invitación está para que ustedes se acerquen y coloquen su petición, también vamos a entregar la medalla del amado arcángel Gabriel, es difícil de conseguir, yo de una vez les digo, es complicado conseguir la medalla del arcángel Gabriel, la del arcángel Miguel sí se consigue, pero el arcángel Gabriel es más complicadita y yo la voy a entregar, allá junto con Mari, vamos allá, ya hicimos todas las diligencias, es más, ya desde hoy comenzamos a enviar los kits, los primeros kits ya se van hoy por interrapidísimo, esperamos que el lunes estén llegando a las manos de los primeros que comenzaron a escribir, ya lo van a tener todos estos regalos, así de que, qué alegría que puedan tener el magazín, el cuarzo, la medalla y vean esta preciosura, el llavero de lujo de la Virgencita María, es un metal proniquelado y bien dorado, es algo espectacular, es de lujo, por eso es un llavero de lujo, viene con su cajita, viene todo bien protegido, el cuarzo, el llavero, el magazín, la medalla de San Gabriel, todos son regalos por acompañarnos en el ceremonial de recibimiento del amado arcángel Gabriel, 321-458-6694, ahora sí vamos a entregar el mensaje de los ángeles, para Miriam Londoño, Tony buenos días, saludo, saludo mis ángeles, con mucho gusto, por favor me regale el mensaje de mis ángeles, nació un día domingo el amado arcángel Miguel, Miriam, a su merced la protege el arcángel Miguel, vamos a ver qué dicen los ángeles, vamos a quitar acá, y le preguntamos a los ángeles sobre Miriam, en este momento hay un desequilibrio, hay una situación un poco complicada, y hay energías que no son las mejores en su hogar, en su casa, y de verdad que ahí se necesita la fuerza de San Gabriel, hay mucha debilidad, o por lo menos se perdieron los ánimos y la voluntad para seguir con un proceso que se venía siguiendo de una forma muy alegre, muy contentos, pero ya se decayó, y tiene que ver también en esta parte sentimental, hay que pedir muchísima ayuda del amado arcángel Gabriel Miriam, para que pueda seguir en adelante en todos sus proyectos, para que su familia esté más feliz, más contenta, para eso es la armonía del amado arcángel Gabriel, vamos a entregar otro mensaje, miramos aquí a quien, quien nos está pidiendo, ahí saludamos a Diego, Diego, que mil gracias, Diego, feliz cumpleaños, qué alegría tenerlo por acá, Diego es bien juicioso y nos acompaña siempre en los ceremoniales. desde que hagan la petición, a ver, Pilar, si hace la solicitud bien, Pilar Barbosa, buenas tardes, don Tony, me podría hacer el favor de darme el mensaje de Los Ángeles desde Fusagasugá, ah, bueno, Pilar, vea, ahí está muy bien, y los mensajes, yo no entiendo por qué los mensajes de Los Ángeles entre ayer y hoy no han sido los que a mí siempre me gusta entregar, a mí me gusta entregar mensajes más positivos, más alegres, pero en fin, la idea de Los Ángeles siempre es poder entregar información, Pilar, y esa es mi misión, yo no puedo inventarme nada, ni puedo ocultar nada, cuando sale el mensaje, el mensaje es para entregarlo tal y como está, hay que estar muy pendiente de los niños de la casa, hay que estar muy pendiente también de su pareja, porque hay personas que se tratan de meter en el hogar, con sus opiniones, yo no estoy diciendo que vaya a haber infidelidades, no, pero sí hay personas que llegan con otras intenciones de desbaratar, hay personas que les molesta que la familia estén bien, hay personas que se enferman de ver a otras personas progresales, es que es increíble, como es la naturaleza del ser humano, y pues nosotros tenemos que identificar a estas personas y mantenernos lejos de ellas, en el caso de que lleguen, hay que pedir mucha protección, y por eso es que Los Amados Ángeles le están diciendo hoy, Pilar, que hay que organizar mejor las cosas, hay que identificar a estas personas y mantenerlas un poquitico alejadas de la familia. Vea que están diciendo ahí algo, o sea, dos puntos interesantes, ojo con los niños y ojo con la parte de pareja, entonces hay que tener mucho cuidado porque las personas que están llegando no traen las mejores intenciones para con su familia, para con su vida. Pilar, un abrazote, se le quiere mucho, como a todos los que nos acompañan en este programa Fortuna Divina, y vamos a entregar los números de la Hada Azul, porque vean la hora que es 1246, el Hadita Azul viene con una Hada que es la especialista en los unicornios, por eso ya viene ahí encima del logo de Toni Plata, y el Hada Azul ella siempre está listo para ir a las reuniones, ella está preparada para las reuniones, y acompañarnos a la reunión con el amado Arcángel Gabriel, de color blanco, por favor las personas que nos van a acompañar, el próximo domingo es recibir a los ángeles, siempre es de color blanco, pero esta vez con más veras, porque es el amado Arcángel Gabriel, que es el regente del rayo blanco, setenta y cuatro, noventa y tres, yo también me voy a poner de blanco, y dos catorce, para ver a Toni de blanco eso es como raro, dos catorce, yo quiero recibir la energía del Arcángel Gabriel también, noventa y siete, ochenta y tres, y ocho treinta y siete, lo que pasa es que como a mí me toca redirigir la energía, y por eso siempre tengo que vestir de negro, esos son códigos que tenemos que utilizar, los sacerdotes de fuego sagrado, las personas que manejamos todos estos aspectos esotéricos, entonces hay que vestir así para poder manejar las energías, pero la energía del Arcángel Gabriel es una energía dulce, es una energía diferente, entonces ya me puedo colocar de blanco, ahí sí ya es diferente, entonces lo ideal y lo aconsejable es vestir de blanco, el próximo domingo vaya de palomitos, todos de palomitas, todos de blanco, para recibir a los amados Ángeles y sobre todo la energía del amado Arcángel Gabriel, ocho treinta y siete para los de Tauro y para los que les gusta el número este de Tauro, y cuarenta y dos cincuenta y seis para los gemelos del Zodíaco, ciento treinta y ocho, si les gusta el ciento treinta y ocho, le agregan un cero al principio para jugar las cuatro, cincuenta y uno sesenta para cáncer y tres noventa y siete, veintiocho sesenta y dos y tres diez, setenta y nueve cuarenta y cinco y nueve cero uno, es que para manejar, para realizar los ceremoniales, para hacerlas, todos, todos estos, todas estas actividades, se necesita una preparación muy fuerte, ya llevo cuarenta años, cuarenta años trabajando de la mano de los ángeles, de los arcángeles, y sí, me ha tocado pasar por procesos, de estar allá en la Universidad del Alma en Buenos Aires, Argentina, me ha tocado estar de la mano de maestros y maestras que me han iniciado en el sacerdocio de fuego sagrado, en el rey que angelical, sí, claro, hay muchas actividades que tienen que ver con la magia alquímica, con la alta magia que es la que maneja de los ángeles, entonces toca hacer las cosas bien, entonces por ejemplo llegan a un ceremonial y ven que en vez de velas, o sea, si utilizamos velas pero colocamos una copa de cobre, le agregamos alcohol y una esencia, una florecita de pronto lo ofrecemos y encendemos fuego sagrado, el fuego más la oración se llama fuego sagrado, es el mismo fuego que estaba en el tabernáculo cuando Moisés iba allá desplazándose por todo el desierto, ese mismo fuego es el que nosotros traemos para unir nuestro corazón a nuestro padre, entonces la gente dice, bueno, ya hay que encender una copa, yo también llego a la casa y enciendo un pocillo con alcohol, no, todo tiene una razón y hay que saber hacer las cosas, cuando las personas no hacen las cosas se les complica, por eso es tan difícil seguir un ceremonial, un ritual o un trabajo de magia tomando en cuenta un tutorial de YouTube, que en YouTube, venga yo les enseño aquí cómo se amarra, cómo se no sé qué, todo eso lo hacen las personas y no tienen ni idea del problema tan grande que se están metiendo, entonces no tienen la protección, no saben cómo hay que hacer las cosas bien, y se les complica la vida y después dicen, pero por qué es que estoy yo así, pues ellos mismos, sí, ellos mismos atrajeron esas energías, abrieron puertas que no debían haberse abierto, no tenían la capacitación, no tenían la idea de lo que estaba pasando y por eso su vida se volvió un caos, simplemente que porque venga, que mi marido no se vaya, entonces vamos a hacerle esto, para atraer allá a la vecina que está bien bonita, se le hace esto, que para esto no, por favor, todas esas cosas, eso hay que tener mucho respeto, ustedes no saben qué seres se están atrayendo, yo les garantizo nuestros amados ángeles, nos acompañan nuestro papá Dios, los que están allá presentes, ahí en el ceremonial, sienten la vibración alta de lo que es estar al lado de los seres de luz, por eso yo los invito siempre a que hagamos las cosas bien, 901 para los nacidos de, en este signo y para los que les gusta el número, 9856 para Libra y 129, Scorpio 4509 y 065, nosotros cuando comenzamos a trabajar con los ángeles, tenemos que estar de la mano de maestros, sí, claro, ellos nos van guiando, y luego ellos nos sueltan, sí, ya, a ver, ya el camino es de ustedes, luego hay un ratito, y nosotros si hacemos las cosas bien, tenemos que, los siguientes maestros son los mismos ángeles, los mismos arcángeles, el mismo papá Dios, la Virgencita María, son los que nos van enseñando, nos van indicando qué es lo que se debe hacer, y cómo se debe hacer, entonces es un trabajo permanente, es un trabajo de todos los días, son 40 años al servicio de todos ustedes, y yo lo hago con muchísimo gusto, aquí estoy, todo feliz, todo contento, siempre trabajando de la mano de los ángeles, porque ahí está la bendición, 0738 y 686, para mi signo, para Sagitario, Capricornio 2549 y 528, Acuario 6658, y 821, Pisces, terminamos, 1905, señorita, muchas gracias, y la otra señorita, la pequeñita, la del unicornio, muchas gracias, 247, gracias, gracias a Dios, han traído cuatro cifras, aquí cuatro cifras, arrancamos, paisita, cuatro cifras, gracias a esta, ella, ella entregó ese número, cuatro cifras, por el Hada Azul, y lo entrega los días, sábado, muy bien, listos, esa es la invitación, para este domingo, recibir al amado arcángel Gabriel, del rayo blanco, cuántas personas, desconocen que, cada arcángel, rige un día de la semana, el día que rige el amado arcángel, es el miércoles, el color blanco, es el miércoles, el jueves, el arcángel Rafael, el viernes, es el arcángel Uriel, y hoy sábado, por eso yo arranco el programa, diciendo que es el amado arcángel, la transmutación, el color violeta, el color morado, para poder hacer, y realizar los cambios, las personas, que nos acompañan, en este domingo, van a recibir, el magazine, con los millones, de millones, de millones, que están ganando, muchos de sus compañeros, con este magazine, el amuleto, para traer el dinero, el cuarzo verde, también, lo vamos a entregar, en el kit, en la medalla, del amado arcángel Gabriel, y el llavero, de la virgencita María, 321 458 66 94, es que una vez, se terminan los ceremoniales, a mí me comienzan a escribir, Tony, ¿cuánto vale el llavero? yo quiero comprar el llavero, el llavero no se vende, que Tony venga, que la medalla, ¿cuánto me la venden? yo no vendo la medalla, el magazine, y es que yo quiero, solamente el magazine, el magazine, no se vende por aparte, ni la medalla, ni el llavero, ni el cuarzo, todos son obsequios, todos son regalos, para las personas, que nos acompañan, en los ceremoniales, cada ceremonial, trae unos elementos especiales, esta vez, para el ceremonial, del arcángel Gabriel, estos son los elementos, estos son los obsequios, estos son, todas las herramientas, espirituales, que se necesitan, para comenzar a recibir, toda la bendición, 321 458 67 94, y lo importante, que es podernos reunir, en oración, para poder recibir, al amado arcángel, Gabriela, Gabrielito, y a la virgencita María, ellos nos van a acompañar, y recibimos, a ver, para entregar, el último mensaje, para Wilson, Giraldo Holguín, buenas tardes, señor Tony, por favor, me puedes regalar, el mensaje, de los amados ángeles, nació un día, sábado, como el día de hoy, lo rige, Wilson, el amado, arcángel, Satiel, pues últimamente, a ver, vamos a quitar acá, últimamente, ha estado bien, ha estado, se nota el progreso, se nota el adelanto, y le ha colocado muchísimo amor a la situación, además que ha estado a la expectativa, de varias, de varios mensajes, que le han de traer, y han llegado, hasta buenas noticias, hasta ahora, se ve bien, y sigue a la expectativa, yo veo acá, que los ángeles me muestran, esa es, es un corazón lleno de paciencia, y a la espera, así como estaba recibiendo el mensaje, hoy, está a la espera, de recibir, ciertos mensajes, que le van a traer, bendición, todavía no le podemos decir, porque está en estudio, cuál es el resultado, de esos mensajes, por ahora, se ve en su parte económica, muchas limitaciones, y le toca muy difícil, pero en el futuro, Wilson, en el futuro, vea, vamos a desplazarnos allá, al futuro, los ángeles, tienen esa facultad, hay una línea de tiempo, entonces, ellos van, en esa línea de tiempo, al pasado, y luego, llegan acá, y miran, cómo hay todo, y se pueden desplazar, hacia el futuro, para ver cómo sigue la situación, y vienen y nos dicen, mire, si no se arregla esto, va a seguir, va a pasar esto, entonces, por favor, corrijan, en este momento, Wilson, hay limitación de dinero, pero lo que sí muestra, en los ángeles, es que su futuro, si hace las cosas bien, las cosas van a ser, totalmente diferentes, va a ser, en toda esta parte monetaria, muy bendecido, lo que sí va a tener, son dolores de cabeza, en toda esta parte, que tiene que ver, con la parte sentimental, entonces, pues, hay que llenarse, su corazón, de mucha fortaleza, mucha iluminación, con el amado, arcángel Jofiel, que se une, lo que es Jofiel, de los lunes, y el amado arcángel, de los sábados, el cierra ciclo, cierra todas las cosas malas, las actividades, lo que no quiere, lo termina con el arcángel, y arranca nuevos sitios, con nuevos ciclos, con el conocimiento, con la sabiduría, del amado arcángel Jofiel, Wilson, un abrazo, y para todos nuestros queridos compañeros, un abrazote, muchísimas gracias, se les quiere mucho, y mucho es mucho, el próximo domingo, es la bienvenida, al amado arcángel Jofiel, 321-458-66-94, un abrazote, se les quiere mucho, y mucho es mucho, bendito.